Muchas gracias. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva y de los compañeros y compañeras diputados de esta decimoquinta legislatura, saludo con mucho gusto también a todos quienes hacen favor de acompañarnos en esta sesión y a quienes nos siguen por los diferentes medios de comunicación. Honorable décima quinta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Segunda del artículo treinta y seis del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, me permito presentar a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo treinta y cinco, numeral octavo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y los artículos cuatro, numeral ocho y doce, párrafo primero y fracción segunda del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Quintana Roo bajo la siguiente exposición de motivos. El reconocimiento y la protección de los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo tanto individual como social de una persona, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, la salud, a la igualdad y a la integridad personal, por mencionar algunos. Estos derechos son universales, indivisibles e interdependientes, así como inherentes a todos los seres humanos, sin ninguna distinción de origen, sexo, religión o situación que los exponga algún tipo de desventaja ante la sociedad. A nivel mundial, estos derechos se encuentran reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. México, por su parte, contempla en su Constitución Federal, en el artículo primero, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales, los cuales deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados por todas las autoridades en el ámbito de su competencia. En nuestro Estado, en sus artículos 12 y 13, la ley fundamental reconoce, protege y garantiza estos derechos humanos. Independientemente de que los derechos humanos son reconocidos para todas las personas, sin excepción, resulta ser que en el caso de las personas que por diversas cuestiones pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad, este reconocimiento y protección recobra especial importancia. De ahí, que en los diferentes niveles del poder legislativo, se contempla la existencia de comisiones enfocadas exclusivamente a esta tarea. Así, tenemos comisiones dedicadas a velar por los derechos de estos grupos en la Cámara de Senadores, en la Cámara Federal de Diputadas y Diputados, así como en los ayuntamientos a todo lo largo y ancho de la República. No queda fuera de esta consideración el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Actualmente, se entiende por grupo vulnerable al conjunto de personas que por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Este sector de la población se encuentra ampliamente reconocido y cuenta con protección a sus derechos en diversos ordenamientos, tanto nacionales como locales. No obstante, hay que tomar en cuenta que los constantes cambios sociales generan acontecimientos como la pérdida del patrimonio, enfermedad o dejar de recibir ingresos, hechos que sitúan a algunas personas que, sin ser vulnerables per se, en algún momento se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Término que en la actualidad es utilizado para dirigirse a este tipo de personas, incluyendo a los ya conocidos grupos vulnerables. En este tenor, los grupos en situación de vulnerabilidad identificados en México por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED son adultos mayores, afrodescendientes, creencias religiosas, etnias, migrantes y refugiados, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, diversidad sexual, jóvenes trabajadoras del hogar. El glosario de términos sobre discapacidad señala que la palabra vulnerabilidad se aplica para identificar aquellos núcleos de la población y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. En nuestro país se ha ido adoptando formalmente el término grupos en situación de vulnerabilidad en diversas leyes como la Ley General de Desarrollo, que en su artículo quinto, fracción sexta, conceptualiza a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como aquellos núcleos de la población y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. Y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar. De igual manera, a nivel local, se hace mención a los grupos en situación de vulnerabilidad en nuestra ley para prevenir, atender y eliminar la discriminación en el Estado de Quintana Roo, en el artículo primero. Cabe mencionar que la protección a la vulnerabilidad es un principio ético, por el cual la identificación de las situaciones de vulnerabilidad y la implementación de medidas de protección debe ser parte constitutiva de las políticas de los estados y el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. No es la excepción, al ser un ente vigilante de la protección de los derechos humanos. En virtud de lo anteriormente expuesto, y en atención a las transformaciones del término grupo vulnerable, al incluir ahora no sólo a las personas pertenecientes a un grupo establecido como vulnerable, sino también a las personas que por alguna circunstancia externa se colocan en una situación de vulnerabilidad y con la finalidad de mantenernos actualizados en materia de derechos humanos, proponemos ante esta Honorable Legislatura el cambio de nombre de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables por el de Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad a través de la siguiente iniciativa de decreto, por el que se reforma el artículo 35, numeral octavo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y los artículos cuarto, numeral octavo y doceavo, párrafo primero y fracción segunda del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Artículo primero, se reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo treinta y cinco, las comisiones ordinarias serán, numeral octavo, Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Artículo segundo, se reforman los artículos cuarto y octavo y décimo segundo, párrafo primero y fracción segunda del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo cuarto, son comisiones, numeral octavo, Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Artículo décimo segundo, corresponde a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, el estudio y dictamen o el conocimiento respectivamente de los asuntos relacionados. Artículo transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Dado en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, atentamente firmamos los diputados Leslie Angelina Hendrix Rubio, el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, la diputada Gabriela Angulo Sauri y el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Gracias compañera diputada, diputada secretaria Silvas.